9 años que no nos visitaba un gobernador en Pircaya, aunque somos unos guerrerenses atípicos por nuestros rasgos físicos, por nuestra identidad con el Estado de México, somos guerrerenses también. Gracias por visitarnos, señor gobernador. Y hay algo, paisanos, muy importante que quiero destacar. Ningún presidente municipal ni ningún gobernador en la historia de Pircaya había hecho en seis meses la inversión que Héctor Astudillo Flores ha hecho con nosotros. Y eso es de aplaudirse y de reconocerse, señor gobernador.